No todo es fácil en todo esto del amor y la seducción Hay veces en las cuales nos sentimos solos Hay veces en las que las cosas nos salen como queremos Hay veces en las que nos interesa una chica e intentamos mover las cosas hacia adelante Pero ella no responde como nosotros queremos Hay veces que nos sentimos mal Hay veces que nos sentimos feos Que nos sentimos mal con nosotros mismos Hay veces en las que sentimos que esa mujer que tanto nos gusta No aprecia los esfuerzos que hacemos por ella Brother, mi nombre es Luis y el día de hoy hablaremos Sobre momentos difíciles en todo esto del amor y la seducción Y formas fáciles de superarlos de una vez por todas La idea es que tengas a la mujer que te gusta El tipo de relación que quieres Que caminas por la calle con una sonrisa en la cara Y agarrado de manos con una mujer espectacular Que todos envidian Brother, esos son mis deseos para ti Y el día de hoy hablaremos sobre cómo superar esos momentos difíciles Que pueden convertirse en un obstáculo Para que vivas y disfrutes de esa realidad El primero de los momentos difíciles es aquel en donde te sientes solo Te sientes aislado Tienes tiempo sin tener pareja Tienes tiempo sin salir con una mujer que te gusta Y tal vez incluso tienes tiempo sin salir y disfrutar con amigos Si te sientes solo Si sientes que no tienes con quien hablar Con quien compartir A quien invitar A salir A disfrutar A hacer actividades divertidas Si no pones cuidado Esto puede hacer que caigas en depresión En múltiples ocasiones yo me he sentido así Sobre todo cuando empiezo a descuidar lo que son mis círculos sociales Y cuando empiezo a descuidar mi interacción Y mis relaciones con mujeres en mi vida El consejo más importante aquí es el de tomar acción El de dar pasos hacia adelante Empezar a obligarte a ti mismo a conectar con personas Hablar con personas desconocidas Agarrar tu teléfono Y empezar a reconectar con personas con las cuales hace tiempo que no hablas Cuando te sientes aislado Cuando te sientes como una barrera que te separa de esas personas Que incluso puede que tengas en tu teléfono Pero como has perdido la costumbre de hablarles Te sientes un poco extraño Es importante que te obligues a saludar a personas conocidas A entablar conversaciones con ellas Incluso si sientes que no tienen mucho en común Dependerá de ti hacerle esfuerzo para que esos lazos se creen Curiosamente cuando empiezas a tomar estos pasos Cuando empiezas a tomar acción rápidamente Personas de tu alrededor empiezan a resonar de forma positiva Y muy rápidamente esos círculos sociales empiezan a construirse de nuevo El segundo momento difícil es aquel en el cual te confiesas Le confiesas a una mujer todo lo que sientes por ella Y esa mujer te dice No lo siento, solo te veo como un amigo O no lo siento, no estoy preparada para esto Es difícil pues sentimos que nuestro valor como hombre Se ve menos preciado tener a una mujer Que en verdad no nos ve como nosotros quisiéramos que nos viera Esto no es más que un síntoma de que número uno Te estás apresurando, quieres verbalizar todas esas emociones por ella Antes de haber construido una dinámica de relación con ella En la cual ella pueda permitirse sentir esas cosas también Mi recomendación aquí es que des dos pasos hacia atrás No te des golpes de pecho por esos errores que cometiste Sino más bien ignora el hecho de que te dijo que no Y empieza a avanzar de forma correcta Empieza a invitarla a pasar tiempo contigo Empieza a avanzar físicamente Y todo esto mucho antes de volver a esta dinámica de confesiones verbales Sobre emociones y sentimientos Cuando te des cuenta esa mujer sentirá exactamente lo mismo que tú Y será ella incluso la que probablemente empiece la conversación Sobre qué rayos es lo que siente ella y lo que sientes tú El tercer momento incómodo es no saber cómo actuar en diferentes contextos En situaciones difíciles Tal vez cuando estás rodeado de demasiadas personas Tal vez no sabes comportarte en ambientes de fiesta, de rumba Tal vez no sabes comportarte en eventos elegantes Lo importante aquí es que empieces de nuevo a tomar acción La práctica hace al maestro Y el hecho de que no te sientas cómodo en cierto tipo de contextos No significa que debes huirle a ese tipo de contextos No me gusta la fiesta, no me gusta la rumba No me gusta este tipo de ambiente Son síntomas más bien de que deberías lanzarte a ese tipo de ambientes Para prepararte emocionalmente Y desarrollar también las habilidades sociales que necesitas Para desenvolverte de forma excelente en cualquier tipo de ambiente En cualquier tipo de situación El obligarte a enfrentar situaciones que te hacen sentir incómodo Hace que puedas resolver conflictos internos emocionales Que afecten tu vida romántica, sentimental o de amistades Otro momento incómodo es aquel en el cual te sientes insuficiente Te sientes feo Te sientes incapaz tal vez de enamorar O conseguir el tipo de relación que estás buscando Y la única solución aquí en realidad es un poquito de fe Y mucho de aceptación de quien eres Normalmente cuando nos sentimos feos Cuando nos sentimos inconformes con quienes somos Es síntoma de que no estamos aceptando alguna parte de nosotros Es importante que comprendas que antes de enamorar a una mujer Hacer que ella se enamore perdidamente de ti Deberías tú curiosamente enamorarte perdidamente de ti Estar consciente de aquellas cosas que te apasionan De aquellos intereses que te llenan de emociones positivas Y también de aceptar e incluso disfrutar de aquellas cosas Que puedas considerar tus defectos Recuerda siempre que allá afuera hay hombres más feos que tú Con un menor físico que tú Que ganan menos dinero que tú Pero que están rodeados del tipo de mujer que tú quieres a tu lado Se les hace sencillo Ellos se aceptaron Ellos están disfrutando del momento Y es justamente lo que deberías estar haciendo tú Pero espero hayas disfrutado de este video Todos estos momentos incómodos Generalmente se convierten en una piedra muy fuerte Que detiene a la mayoría de hombres Curiosamente De nunca conseguir el tipo de mujer que quieren a su lado De nunca conseguir la abundancia de emociones De experiencias con el sexo femenino Que hoy deberían estar disfrutando Los consejos para superar este tipo de obstáculos Como te diste cuenta Son sumamente sencillos Generalmente se trata de tomar acción De cada vez que te sientas incómodo Empujarte Obligarte A ir hacia adelante Para que luego empieces Por fin A disfrutar de esos nuevos contextos Y por fin poder Y por fin poder disfrutar De los frutos Del haber aprendido a expresarte De mejor manera El cómo piensas El cómo sientes A el tipo de mujer que quieres a tu lado Recuerda siempre que el objetivo no es atraerlas A todas Es atraer a ese tipo de mujer Que te encanta Que te fascina Y que curiosamente Necesitas justamente encontrar A un hombre exactamente como tú Las demás Mándalas a volar Quédate con aquellas que resuenan contigo Con las que puedes realmente conectar Y créeme Tendrás mucha más abundancia De emociones De experiencias con el sexo femenino De la que puedes manejar Espero hayas disfrutado este video Dale a me gusta Recuerda seguirme en mis redes personales Suscríbete al canal Para más videos como este Y nos vemos en una próxima oportunidad